La infanta Cristina teme por Juan y Pablo Urdangarín. Lo que se sabe de sus hijos hasta ahora. Mediante avanzan los días, la infanta Cristina debe sacar fuerzas de flaqueza para hacer frente a su lamentable situación con Iñaki Urdangarín. Sin embargo, a lo interno y familiar, hay temas que comienzan a traspasar los límites de la privacidad, y nuevamente los hijos de la aristócrata vuelven a estar en el centro de la palestra. Sin ánimo alguno de matizar lo que subyace entre la familia Urdangarín-Borbón, el diario catalán El Nacional recoge con todos los detalles la nueva crónica que arroja la periodista catalana Pilar Er sobre la situación puntual que hoy vive en el primogénito de los duques de Palma, Juan Urdangarín, y el segundo, Pablo Urdangarín, además que expone sin tapujos lo que se esconde detrás del retrato perfecto de unión entre el clan. En Madrid, ni qué vida hace, pero parece evidente que no tiene trato con su familia materna. Pero, una revelación, precisamente sobre el mayor de los hijos de la infanta Cristina, genera cierta alarma ante su condición de vulnerabilidad expuesta a todos los medios. Podría ser un tema provocado por los nervios o simplemente por gusto, pero se afirma desde el medio independiente que parece del mismo vicio que su primo Froilán, es fumador, aunque no se sabe si su gusto es por el tabaco u otras opciones más medicinales. Tristemente, la separación entre la ex duquesa y zarzuela ha arrastrado a sus hijos y por lo que se afirma, ni el rey Felipe ni la reina Leticia han intercedido a favor de los chicos Urdangarín, ni siquiera a sabiéndate la condición de Juan, quien hoy representa un cúmulo de preocupaciones para la infanta Cristina. Viven en la misma ciudad y ni un solo gesto de acercamiento con el joven se ha reportado. Como siempre, la corona y su proyección se mantiene por encima de todo y todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.